de los deportes para este fin de semana. La selección mexicana que está motivada tras conseguir la victoria ante Honduras y mantener su invicto en estos primeros cinco juegos de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 y marcha como líder del hexagonal de la CONCACAF se enfrenta este domingo a las 7.30 de la noche a Estados Unidos en el Estadio Azteca que garantiza un lleno total. Carlos Alcedo será baja para el duelo frente al equipo de las Barras y las Estrellas mientras que Rafael Márquez, Andrés Guardado, Néstor Araujo y Jürgen Damm aún son duda. En las eliminatorias de la UEFA el sábado Escocia enfrenta Inglaterra a las 10 de la mañana y Alemania a San Marino a la 1.45 de la tarde. Para el domingo en ese mismo horario Macedonia se medirá a España y Serbia a Gales. Hoy a las 8 de la noche se podría definir el campeón de la NBA. Los Warriors con Kevin Durant y Stephen Curry enfrentan a los Cubs de LeBron James en el juego 4 de las finales. Recordemos que los Golden State llevan la ventaja en la serie con un contundente 3-0 y suma 15 victorias consecutivas. Los de Cleveland están obligados a ganar para poder seguir con vida y buscar la remontada, al igual que la campaña anterior donde alzaron el título de la NBA. Hasta aquí la información. Continúen al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y de la programación de televisión educativa. Más detalles en el Noticiero México al Día. Yo me despido. Soy Verónica Dávalos y les deseo que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.